Pues nada, en primer lugar muchas gracias por la enhorabuena y con Eloy pues genial, ya se han visto los resultados. Teníamos ahí una espinita y una incertidumbre a ver después de unos tres que estuvimos allí en Valencia, la última concentración. Y bueno, en competición a ver cómo se nos daría. Pues la verdad es que según resultado, pues las pruebas que hemos participado, la verdad es que bien. Después del poco tiempo que hemos podido rodar juntos y compenetrarnos, hay que pulir detalles pero ya se harán en el camino que tenemos previsto. Y tú Eloy, has vuelto a la competición. ¿Qué sensaciones has tenido con Adolfo? Sí, con Adolfo ya como ha dicho, en la concentración que tuvimos primera del año pasado, en pista de en Valencia tuvimos muy buenos tiempos y había que ratificarlo aquí. Y la verdad es que nos ha salido un campeonato muy bueno, un tiempazo ayer en la final de la individual. Y es lo que dice Adolfo, hay que pulir algunas cosas pero yo creo que vamos por el buen camino y a ver si conseguimos grandes resultados.